que transagüantita que pixi estamos en un gameplay de smite rock a doll y estamos con hatchman estamos en contra de un ram que es bastante curioso sinceramente y bueno estamos con la nueva skin y aparte me he comprado un teclado nuevo así que pues ya lo he estado probando y me gusta mucho para los que les interese bueno este era mi antiguo teclado en una y prex core no sé qué mamada pero pues como pueden ver es muy como se va a ver muy grande y lo cambié por este que es más chiquito simplemente por por comodidad porque como digo el otro está muy grande y sinceramente no tenía con mucho espacio para maniobrar el mouse no y pues este es ese se llama ellos o algo así 711 está muy bien de eso de que son como era 60 por ciento en pocas palabras más pequeñito que pues quiere vota fuck este motivado que quieras o no pues te deja más despacio no la verdad muchísimo más ok 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 toma y bueno obviamente no me están patrocinando un poco bueno fuera pero bueno todavía no tenemos la audiencia para que alguien nos patrocine ahora que tiene a ok blink por alguna razón y pues nada más dejo el dato por si alguien una si se preguntaban que 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 teclado usaba no y también pues si alguien tiene la intención de comprarse en estos tiempos un nuevo teclado pues mira es uno de los que uso y bueno el precio el el más grande el hyperx costaba vamos a traer esto más para acá no me quedo en tu te vas a cagar y me mata el hijo de puta en serio justo el último tic bueno para los que como digo están interesados o quieren adquirir un nuevo teclado así como digo el más grande me costó no me acuerdo como unos 900 pesos mexicanos que en dólares son creo que son como 50 o algo así ya tiene cooldown el desgraciado este está haciendo su destino era muy obvio que está aquí voy a necesitar el ojo o el tiro ulti no obviamente si tiro ulti lo puedes asegurar muchísimo más fácil que yo eso es más que obvio vamos a hacer que venga ah pues no hay que ser pacientes porque se está quedando sin mana pero como digo con la ulti con la ulti lo puede deletear ok gasté ulti para la wave la verdad es que no es problema porque tiene cooldown a ver ahí no te voy a dejar vaciar motivado alright hacemos esto no sé si está subiendo la cura pero está curando un huevo lo mínimo alright no lo mato ni de broma quería tirarme pero me faltaba mucho para el 2 pero bueno hacer esto a ver me está haciendo anti healing a ver le viene bien pero no tengo no me mata con la puta mierda esa se está curando más de lo que de lo que me imagino como no me enfrenté mucho raze en duel yo creo que es el primero pues no calculo muy bien cuanto cuanto healing se puede aplicar y pues uno está obviamente confiado porque pues como le bajaron la la como se va el healing en general que hace negro este va muy fumado como digo básicamente me está resistiendo ahorita por el healing ahí está nos calmamos un poco de la motivación por favor pero bueno puedes poniar skills a lo loco pues porque tiene el cooldown y ahora compramos anti healing bueno y si bueno básicamente por eso me compré este nuevo teclado la verdad es muy cómodo es muy compacto te deja muchísimo margen de de maniobra en cuanto al ratón o más bien al espacio a x ok pero bueno ok sinceramente no me esperaba el engage ese de ok 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 vamos a por el no toma uff se me la lean los putos minion que justo le hacían al bodyblock no se por qué no se tiró a x o sea lo compró para algo hubiera mitigado mi ulti pero bueno vamos por acá se va a quedar el resto y bueno obviamente eso no aplica o sea del espacio también depende de tu escritorio yo tengo uno pues bastante amplio pero la verdad es que muevo demasiado el mouse y si bien varias veces con el con el teclado antiguo o más bien el más grande es pues si chocaba un poco el mouse vamos a timear esto y con este pues no no tengo gran problema sinceramente lo he estado probando de hecho me llegó hoy y pues lo he estado probando todo el todo este día de hoy y pues me está yendo bien yo creo que pues lo más raro pues es acostumbrarse al principio como todo pero bueno ya si ustedes tienen este escritorio acá de director de primaria o sea bien grande pues no no tiene ese problema me imagino yo pero bueno también es un poco de comodidad que hace loco que hace loco no sé por qué todavía no ha comprado defensa sinceramente vamos a hacer esto rápidamente aún muy motivado al principio pero bueno pensé que si iba a hacer stacks pero no la verdad sincera yo me hubiera hecho un poli yo creo que le sacaba más provecho vamos a hacer dominancia ahora ahí está la defensa era upio pero para en mi humilde dominancia tardó muchísimo yo en vez del soul river hubiera hecho defensa porque pues tenía ventaja o sea pero quiso ir full daño para aprovechar entre comillas esa ventaja pero creo que se le olvidó un poco que soy una ADC o sea que si campeón este sigue con su motivación ok a dar vueltas ahí está chichi activado esas vueltitas las que vieron lo hace mucho la gente porque por si si juegas en consola se te dificulta un juego este girarte por lo mismo que estás en control obviamente si tienes una sensibilidad que te cagas pues no importa mucho pero como tenemos mago no aplica porque nada más damos acá unos girillos de muñeca y podemos dar fácilmente esos hits pero bueno volviendo al ciso el regroup como digo se lo hizo muy muy tarde llevaba muy buena ventaja y la la desperdicio aquí yo me hubiera hecho como digo la defensa y hubiera aguantado y presionado y toda la vaina pero bueno también quiso hacer unas jugadas un poco fuera de lugar no muy motivadas para mi gusto obviamente si le salían salía como un campeón pero eran complicadas de aplicar no y como el principio me metió el snipe este intentó dar snipes así a lo loco pero pues ya ya no le salió también es el problema de que te salga bien a la primera y luego te quiero motivar y falles todo definitivamente y bueno un buen comeback porque pues como vieron íbamos perdiendo pero pues al final un ADC es un ADC y eso que en este parche bajaron un poquito el Hatchiman creo pero bueno sigue estando good como ven y nada que esto fue la partida del día de hoy hasta la próxima